Una vez yo salí a la calle a caminar, me encontré con algo que yo jamás olvidaré. En los charretos de cada dos años que su padre matizó, todo golpeado y encangredado, la bolacha lo recogió. Música Música El baile fue gozado, todo drogado y en el estado de piedad. Música 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 Música